Malditos Los hombres que cumplimos no nos saben morracar El que ha nacido en Ameca Orgulloso de ello está Como el que nació en tequila palaneando su mezcal Y el que le gana a mis aventureros ¡Sáquenle polvadera! Qué bonitos son los saltos, bonito este patitlán Muy famosos son sus charros Y la virgen de San Juan es muy bonito Jalisco ¡Ay! Por el Gruyo y Auclán Cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Pescándome la pasé hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán A desviarme a Totonilco Y de la vida a gozar Qué bonitos son los saltos, bonito este patitlán Muy famosos son sus charros Y la virgen de San Juan es muy bonito Jalisco ¡Ay! Por el Gruyo y Auclán Cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Pescándome la pasé hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán A desviarme a Totonilco Y de la vida a gozar ¡Ay! Qué bonito es Jalisco ¡Allí hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.